Cuando le apanamos los trapos, el puerto ya lo demostró. Por más que tan hielo campeones, vos sos un pecado, cabrón. Nosotros estuvimos en la mala, la buena ya van a venir. Al ganado lo hace, se me querido decidir. Cuando le apanamos los trapos, el puerto ya lo demostró. Por más que tan hielo campeones, vos sos un pecado, cabrón. Nosotros estuvimos en la mala, la buena ya van a venir. Al ganado lo hace, se me querido decidir.